Muy, muy, eso es muy importante, el saber cantar los pronombres, pero es algo que se utiliza todo el tiempo, ¿verdad? Es algo que se utiliza todo el tiempo, los pronombres en inglés es de lo más básico. Entonces, buenas noches a todos, gracias por estar aquí una vez más. Entonces, miren, están estos los pronombres que son los, vamos a ver por acá, están los pronombres de sujeto, los de objeto, los posesivos, los posesivos y están los reflexivos. Entonces, rápidamente, rápidamente voy a hacer así, esto va a ser una clase donde los vamos a tratar de ver todos, pero como les digo, es para principiantes, ¿verdad? Es por beneficio de los que están empezando y que puedan, que puedan comprenderlo y pues espero poderme explicar, ¿verdad? Entonces, los pronombres, lo más básico pues es esto, ¿verdad? Que es el, el hay, que es, que es el yo, ¿verdad? Bueno, yo, 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 recuérdense que se pronuncia I-U, no se pronuncia I-U, se pronuncia I-U, 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 que es tú, es usted, es ustedes, ustedes, así, ¿verdad? ¿Ok? Aparte está el we, que somos nosotros, está el they, que son ellos, y está el he, que es específicamente él, el she, que es ella, y el it, que esto se utiliza para cuando uno se refiere a cualquier cosa que no es un hombre o una mujer, pero que es singular, ¿verdad? O sea, es importante, realmente esto no, para nosotros no tiene traducción, sino que es algo que se utiliza muchísimo en inglés, que es necesario, porque el español, cuando nosotros hablamos español, el verbo incluye en sí mismo, en su propia forma, ¿verdad? ¿Verdad? Incluye de quién se está hablando, por ejemplo, cuando yo digo el verbo comer, ¿verdad? El verbo comer. Si yo digo en español, yo como, pues en inglés se dice, el verbo, pues el verbo comer es, vamos a ver, lo voy a poner acá. El verbo comer es to eat. Es comer. Entonces, para decir yo como, pues utilizo, utilizo, pues el I, ¿verdad? El yo, que es el I. Entonces, es algo muy sencillo, simplemente es I eat. Pero en español, yo no tengo que decir yo. ¿Verdad? Entonces, este, solo, solo tengo que decir como, ¿verdad? Y entonces, este, por ejemplo, yo digo como banana, ¿verdad? Hay bananas. Y entonces, en español, yo digo yo como banana, como bananas. Entonces, no es necesario que yo diga yo, en español, pero en inglés sí es necesario decir siempre el, en inglés sí es necesario decir siempre el pronombre, ¿verdad? Entonces, digamos que esto es de lo más sencillo, ¿verdad? El, el que nosotros, pues básicamente tenemos que aprendernos esto, que es I, you, we, they para ellos, he, she, y el it. Y tal vez donde nosotros en, en inglés donde más nos complica es el, el aprender el usar el it, ¿verdad? Porque nosotros estamos acostumbrados a que todo es él o ella. En cambio, en inglés no. Y tal, y eso es lo que más nos cuesta, ¿verdad? Pero poco a poco se va uno acostumbrando a cómo utilizarlo, ¿verdad? Entonces, esos son los pronombres básicos. Entonces, pero tal vez donde uno tiene más complicación en el inglés, es cuando uno ya se pasa a esto, ¿verdad? Que es, por ejemplo, acá el I, por ejemplo, cuando es para mí, ¿verdad? Para mí, por ejemplo, vamos a ver. El verbo mirar es to look, ¿verdad? To look, to look, es el verbo mirar. Entonces, este verbo se utiliza por lo regular con esta palabrita que es at, ¿verdad? To look at es ver a un lugar en específico. Entonces, si yo quiero decir, cuando yo quiero dar una orden, en inglés solamente digo el verbo y entonces pongo look, ¿verdad? Yo te quiero dar la orden y te digo, mírame a mí, mírame a mí. Entonces, pongo el verbo, entonces tengo que decir look at. Y ese me, ese me es así. En español es me y en inglés es me. Look at me. Look at me. ¿Verdad? Este, entonces, para, para cada una de las personas, hay una palabrita que tenemos que aprendernos, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, míranos a nosotros. Míranos, míranos a nosotros es look at us. Look at us. Es a nosotros. Cuando se está refiriendo a, a un verbo que se está ejecutando una acción hacia alguien, como mírame, dímelo, ¿verdad? En este caso es el verbo mirar. Veamos el verbo contar, que es to tell, ¿verdad? To tell. ¿Verdad? Entonces, si yo quiero que tú me digas algo a mí, yo simplemente te digo tell me. Tell me. Si yo quiero que le digas algo, que nos digas algo a nosotros, entonces yo digo tell, tell us. ¿Verdad? Si yo quiero que se los digas a ellos, es tell them. Tell them. ¿Ok? Entonces, si yo quiero que se lo digas a él, es tell him. Es decírselo a él. Tell him. Decírselo a ella, es tell her. ¿Verdad? Y pues normalmente no se utiliza decírselo a tell it. Normalmente no se utiliza, pero digamos decírselo a algo. Es tell. Esto, digamos que si uno dice tell it, es esto. Este, en este caso, el it. Es raro porque aquí el it a veces es lo, es la palabra que nosotros conocemos como lo, ¿verdad? Tell it. Entonces, esto sería más como cuéntalo, cuéntalo, ¿verdad? Pero en este caso, ¿verdad? En este caso, específicamente con el verbo contar. Pero si fuera el verbo ver, si yo te digo a ti, por ejemplo, look, look at them, es míralos a ellos. Míralos a ellos, ¿verdad? Look, look at, look at us, es míranos a nosotros. Look at us, míranos a nosotros. Eh, míralo a él, es look, entonces, look at him. Mírala a ella, es look at her. Y si yo te digo que mires a algo, alguna cosa que no es un hombre o una mujer, que puede ser cualquier cosa, una sola cosa, es look at it. Look at it. Look at it. ¿Ok? Entonces, este, así es como, así es como funcionan estos verbos que reciben. Recuerden, recuérdense que en inglés, al principio va, antes del verbo, va los pronombres normales, que es I, you, we, they, he, she, it, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, él, o sea, I look at, yo, yo te miro a ti. I look at ti. Y, perdón, hola, teacher, en look at it, entonces, ¿cómo se le mira esta cosa? No, mira. Míralo. ¿Cómo dijo él? Míralo. Este sería, míralo. Este sería, míralo. Look at it. It. O sea, y en la otra que dijo, tell us, it's igual. Tell it. Tell it. Este es, dilo. Ah, dilo. No, este sí, pero en la otra. Dilo. No, donde lleva, dilo. Cuando dijo, puso, cuéntalo, dijo. Sí, es que, cuéntalo, es que, cuéntalo, es que, to tell, to tell es un verbo que realmente es contar. ¿Verdad? Si yo, si tú tienes algo que contar, una historia, dices, tell it. Ah. Pero si tú tienes algo que decir, es que el verbo to say, es decir, pero es decir palabras específicas. Sí. Porque tú vas a pronunciar una palabra específica. En cambio, tell, es contar una historia. Ajá. Contar algo. En cambio, si yo te digo a ti, say it, este es, dilo. Dilo. Ajá. Dilo. Bien. Y este es, cuéntalo. Pero también es, dilo. Ajá. Bien. Está en el estilo, ¿verdad? Pero yo no sé si me llego a dar a entender la diferencia entre tu say y tu tell. ¿Verdad? Si yo te digo a ti, say yes. Tú lo que vas a decir es. Sí, sí, no. Vas a decir la palabra sí. Say yes, ¿verdad? ¿Verdad? Entonces, este, es para decir cosas, el say es para decir cosas específicas, ¿verdad? Para decir algo específico, ¿verdad? Por ejemplo, di que me amas, di que me amas, say that you love me. Entonces, la respuesta es, I love you, ¿verdad? O no, I don't. O sea, ¿verdad? Pero, pero es para decir palabras específicas. Es como en español sucede cuando aquí en Guatemala, yo me imagino que es una palabra internacional, la palabra albóndiga, que es una especie de chorizo. No, chorizo, redondita. Nosotros tenemos una especie de, una palabra que es albóndiga. Así. Y a los, que es una especie de chorizo, de salchicha, albóndiga. Pero tú le dices a un niño albóndiga y los niños por lo regular te dicen albón. Porque como dice diga, albóndiga, creen que el diga es decir, ¿verdad? Albón diga, albón te dice. Bueno. Está bien. Entonces, look at you, o sea, I look at you, yo te miro a ti. I, tú me miras a mí, you look at me. You look at me. ¿Ok? Entonces, este, vamos a ver. Eh, you look at him, y así seguimos, ¿verdad? You look, you look at us. Bueno, entonces tú, tú nos miras a nosotros, you look at us, y así. Pero entonces, básicamente, eh, esos son esas, esas, esas palabras, ¿verdad? A ti, que es a ti, a mí, a nosotros, a ellos, a él, a ella. Es eso, ¿verdad? At me, at you, at us, at them, at him, at her. Entonces, recuérdense que, eh, you tell, vamos a ver, recuérdense que a principio, antes del verbo va, eh, el pronombre normal, que es el que todos conocemos, ¿verdad? He, looks, he, looks, y ahora si lo armamos, es en pregunta. Bueno, pero es que eso ya, eso ya tiene que ver el verbo auxiliar do. Pero entonces, él, él lo mira, él, lo mira a él. O sea, porque se da el caso que un él, mira a otro él. Entonces, he, looks, at him. O sea, después del verbo, después del verbo, no puede ir esto. ¿Verdad? He, él, los mira a ellos. He, looks, at them. Porque es que nosotros decimos, en español decimos, a ellos. Entonces, nosotros creemos, porque en español se dice, a ellos, creemos que dice, que, que se dice así. He, looks, at them. Pero no, aquí va, después del verbo, va el them. ¿Verdad? Él, los mira a ellos. He, looks, at them. Entonces, básicamente, lo que yo quiero aclararles a ustedes, para que eso se lo graben, es que al principio va, I, you, we, they, he, she, it. Pero después, o sea, antes del verbo. Pero después del verbo, después del verbo va el me, him, her, them, us. ¿Verdad? Entonces, esos son estos. Esos son estos, miren. Me, you, him, her, it, us, you, them. Entonces, ahora vienen los de posesión. Los pronombres de posesión. Que son estos, miren. Entonces, esto es, eso es mío. My. Mío. My. My, ¿verdad? Mío. Se van a poner aquí en gran don. Ay, no. Perdón. My. Tuyo. Es yours. Your. Your. Tuyo. Pero tuyo, de que, eso es tu carro. Tu carro. Por ejemplo, entonces se dice, eso, that, is, your car. La palabra es, nosotros en español decimos tú. ¿Verdad? Tu casa. Tu casa. Your house. Mi casa. My house. ¿Ok? 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 Entonces, aquí tenemos tú, mi carro. ¿Puedes decir, este carro es tuyo? Ah, pero es que ese es diferente. Es que tuyo, tuyo es el otro. Ahorita estamos viendo estos. Que es mi casa, mi carro, my car. Tu carro, your car. Nuestro carro, our car. Nuestro carro. Y ahora nosotros decimos, el carro de ellos. Decimos, su carro. Decimos, su carro. Cuando nos referimos a un grupo, ese es su carro. Pero en inglés dicen, their. Their car. Their car. El carro de ellos. Their car. Pero nosotros decimos, su carro. O sea, en este caso, el inglés es más rico. Porque en inglés decimos, su carro. Para decir que les pertenece a un grupo. Y eso es their car, ¿verdad? Y el carro de él, decimos también, su carro. ¿Verdad? Decimos, su carro. Hablando de una persona. Si es que este es su carro. Hablando de Mario, por ejemplo. Es su carro. Pero en inglés dicen, his car. Este es su. O sea, que este es su en español. Este es su en español. Y cuando hablamos de ella, decimos también, su carro. Su carro de Marta. Es su carro. Pero en inglés, o sea, decimos también su. Pero en inglés, en inglés es. Their car. Entonces, ahí es donde nosotros comenzamos a tener problemas. Porque. Pues hay más palabras en inglés. Y son más exactas que en español. Porque en español decimos. Su carro. Su carro. Su carro. ¿Verdad? Y si fuera el carro de una empresa. Pero eso casi nunca se usa, ¿Verdad? It's. It's car. Pero. Pero digamos que así es, ¿Verdad? Entonces es. Mi carro. Tu carro. Nuestro carro. Su carro de ellos. Su carro de él. Su carro de ella. Y su carro de algo. De una empresa. O de un robot. O no sé, ¿Verdad? Entonces, este. Es. Es importante, ¿Verdad? Entonces esos son estos. Miren. Entonces ya vimos estos. Ahora ya vimos estos. Acabamos de ver estos. Es. You're. He's. Here. Our. You're. There. ¿Verdad? Ahora estos es. Estos son los posesivos. Y los posesivos es. Mío. Mine. Eso es mío. Mine. O sea. Casi siempre uno dice así. Mío por separado. That is mine. Eso es mío. That is mine. Que es diferente a decir. Eso es mi carro. Una cosa es decir. That is my car. Y otra cosa es decir. Eso es mío. That is mine. Es mío. ¿Verdad? Mine. Tuyo. Yours. Es muy parecido. A este. Tu carro. Pero tiene la S. Entonces no es tu carro. Simplemente es. Aquí dice. Tuyo. 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 Entonces. El otro es nuestro. Our. Eh. Our. Ese es. No es ours. Es nuestro. Es ours. Pero cuando no sé. Es que es diferente decir. Este es nuestro. A decir que es nuestro carro. Our car. Este se utiliza cuando dices. Cuando estás diciendo que. Our car. Y este se utiliza para decir. Solamente nuestro. Pero no vas a decir que. Sí. Entonces. Si te preguntan. ¿De quién es ese carro? Tú dices. Ah. Our. Nuestro. Pero si vas a decir. Ese es nuestro carro. Tienes que decir. That is our car. Sería. It is our. Y aquí sería. It is ours. Es nuestro. Es nuestro. Y aquí. It is. Our car. Es nuestro carro. Uh-huh. O sea. Esto lo dices cuando solamente dices nuestro. Y esto lo dices cuando vas a decir. Qué. Queda claro. ¿De quién son estas llaves? Nuestras. Our. Hours. Hours. ¿Verdad? ¿Verdad? Entonces. Ese. Eh. ¿Verdad? Nuestras. De. De ellos. O sea. Eso le pertenece a ellos. ¿De quién es esta? ¿De quién es ese carro? Es de ellos. Entonces es. Their. Theirs. Pero no vas a decir qué. Solo vas a decir qué es de ellos. Es theirs. ¿Verdad? Pero si vas a decir qué es el carro de ellos. Porque vas a mencionar el carro. Si dices. Their. Car. ¿Sí? ¿De quién son estas llaves? De ellos. Theirs. Pero estas son las llaves de ellos. Those are their keys. Yes. ¿Sí? Queda. Queda clara la. Queda clara. Solo quiero. Solo quiero poner acá. Para. Una cosa acá. Solo quiero abrir acá esto. Para que miren aquí. Donde se pueden unir a las clases de Zoom. ¿Podría poner en la pantalla? Para diferenciar y no confundirse. Cuando son los posesivos. Así uno los anota. Y los posesivos. Ahí. Te voy a mandar. Te voy a mandar esto. Mira. Lo voy a mandar aquí al VIP. Mira. Sí. Todo eso. Eso. Porque a veces uno se confunde. Aquí están todos. Ahí están todos. Lo acabo de mandar al VIP. O sea. En el VIP. Están estos. Miren. Están todas estas. Entonces. Ahora. Sí. ¿Me iban a decir algo o no? Thank you. Perdón. Thank you for saying. Ah. Ok. Dio algo. Ok. Ok. Y aparte están los reflexivos. ¿Verdad? Que es. A mí mismo. Que es myself. Myself. Pero esto va junto. Myself. A ti mismo. Yourself. Yourself. Este. A nosotros mismos. Ourselves. A él mismo. Es himself. A ella misma. Es herself. Y a eso mismo. Itself. Entonces. Esto se utilizan. Porque. Por ejemplo. Cuando yo me miro a mí mismo. Cuando yo me digo a mí mismo. I. Tell. Yo no puedo decir. I tell me. Tengo que decir. I tell myself. Self. Entonces. Yo me digo a mí mismo. I tell myself. ¿Verdad? Tú te dicen a ti mismo. Tú te dicen a ti mismo. Tell. Yourself. Okay. You tell yourself. Okay. Y este. A nosotros. Cuando nos decimos a nosotros mismos. Nos decimos. We. We. Tell. Ourselves. We tell ourselves. Nos decimos a nosotros mismos. Y. Cuando él se dice a sí mismo. Es. He tells. Himself. Himself. Y cuando ella se dice a sí misma es. She. Tells. Tells. Y cuando el robot se lo dice a sí mismo es. Self. Itself. Itself. ¿Verdad? Y esos son todos los pronombres. Ahí está todo. No sé si tienen alguna duda. No. Está perfecto. Sí. Entonces básicamente. Esto es. Esto es. Esto es súper. Súper básico. ¿Verdad? O sea. Esto se lo tiene que aprender. Así. Eso lo tienen que saber. ¿Verdad? Entonces. Recuérdense que. ¿Cómo se llama? Aquí en. En los grupos. En Facebook. Tenemos. ¿Qué se hizo acá? ¿Qué se me hizo? ¿Qué se me hicieron? Perdón. No sé. No lo encuentro ahorita. Ah. Es que ahorita estoy funcionando como otra persona. Quiero ver aquí. ¿Cómo me cambio esto? Es que esto como que lo cambiaron hoy. Aquí está Switch Profile. Aquí está. Ahí estamos. Si usamos el mismo verbo. Como dio el primer ejemplo. Porque dijo. I tell myself. Yo me lo digo a mí mismo. Después sería. Yo. Yo. Ser. Sería. ¿Tú me lo dijiste a mí? No. No. Porque entonces ahí no. Es que el myself solo se utiliza cuando es que una persona se lo. Una persona se lo dice a la misma. A sí mismo. ¿Verdad? Por eso. Pero usando todos los verbos con el I tell myself. Si nos guiamos por el. Por el verbo. I tell. Y después. Yo tell. Yo tell. Yo tell. Yo tell. ¿Cómo diría ahí? No. No te comprendo. Perdón. Siguiendo por ejemplo. El primer ejemplo que dio. Con I tell myself. Yo me lo digo a mí mismo. Dijo. Después sería. Yo tell. Yo tell. ¿Cómo diría? You tell yourself. Tú te lo dices a ti mismo. You tell yourself. De esa manera. Uno va tomando el ejemplo. Y va repitiendo con el resto. Por eso. Pero. Ok. Ok. Entonces miren. Aquí en el. En el. En Facebook. Con Lu estamos. Ella está trabajando esto. Ella está haciendo. Un verbo. Para cada día. Miren. Aquí está el verbo pedir. Es el verbo to ask. Aquí están todas las maneras de hablar. La mayoría. Entonces. Él. Entonces aquí está. He asks. Él está preguntando. Él ha preguntado. Y así todo. ¿Verdad? Entonces. Lo que. Lo que uno tiene que aprender. Es precisamente hablar eso. Pero con todos los pronombres. ¿Verdad? Con todos los pronombres. Pues aquí. Por ejemplo. Está el verbo to ask. Aquí está el verbo. Llamar. To call. Aquí está el verbo. Vamos a ver. Aquí tiene. Aquí está el verbo. To try. Que es. Tratar. O probar. ¿Verdad? To try. Entonces lo que vamos a hacer. Es que ahorita. En unos cinco minutos. Ya se va a terminar. Entonces lo que vamos a hacer. Es que. Hagamos unas prácticas. Ahorita que regresemos. Hagamos unas prácticas. Con uno de estos. Con el verbo más reciente. ¿Verdad? Y entonces. Hacemos la. Para que ustedes practiquen los pronombres. Y así nos vamos. Se van turnando. Y así. Aprovechamos hoy en la noche. Para que puedan practicar ustedes un rato. ¿Les parece? Un paquete. Perfecto. Entonces. Este. Voy a. Tomémonos una foto. Una foto. Una foto. Por favor. Por favor. Entonces. Tomamos una foto. Y entonces voy a. Ya vamos a salir. Y reiniciamos la sesión. Para que. Tengamos más tiempo. Vamos a descubrir. Cómo somos fotogénicas. Mirándose a la izquierda. O de frente. Hoy están tímidos. Hoy están tímidos. Bueno. Como fotógrafo. Debes saber. Cuál es la forma mejor. Para posar. Cada quien. Cada quien se. Conoce su lado. Bueno. Nos vemos entonces chicos. Nos vemos ahorita. En un ratito. Voy a apagar. Y vamos a reiniciar. Porque ya se. Ya nos quedan nada más. Cuatro minutos. Entramos. Entramos de nuevo. Bendiciones chicos.